Música Señores saludos, buenas tardes, aquí estoy con Elías Ruiz Matuk en 360 grados Buenas tardes Don Freddy Sandoval, buenas tardes amigos televidentes pero hoy vine con Pechera y Panteojera, Pechera y Fuentes Pechera Don Freddy, porque usted le tira uno el pecho Yo vine con Pechera hoy Elías, yo quiero saber temprano, que dicen generalmente de la lluvia, porque hay nueve provincias en Aleta pero aquí hace un calor y un sol del carajo Miren que es lo que pasa Don Freddy y eso yo lo dije cuando estaba ocurriendo con la tormenta Isaac ¿Usted recuerda eso que yo decía? Señores, esa tormenta va a cruzar muy lejos y entonces cuando yo decía eso hasta uno de los técnicos Yo le escribí a Méndez, le dije Méndez, usted está viendo el sol usted está viendo el nublado y eso de nuevo es provincia en Aleta Lo que pasa es que también, como le digo una cosa y le digo la otra cuando aquí en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo no llueve nosotros pensamos que no está lloviendo en el interior del país y en el interior del país puede que esté lloviendo y lo que sucede y lo que ha sucedido con estos fenómenos atmosféricos por lo menos los dos últimos que han cruzado por territorio nacional es que se han ido por el mar Caribe hacia el noroeste o sea, muy lejos de las costas del sur de la República Dominicana y estamos hablando de 400, 450 kilómetros por hora perdón, de distancia entonces, esa distancia hace que puede que el campo nuboso afecte gran parte del territorio nacional pero también lo que nos va a tocar son algunos chubascos como ha sucedido en el Distrito Nacional ahora bien, la UNAMET en varios, en todos los informes de la Oficina Nacional de Meteorología ha dicho que las temperaturas siguen calientes, don Freddy independientemente de vaguada independientemente de tormenta tropical, de presión tropical el calor continúa y estamos hablando de 31 a 33 grados Celsius y eso, usted tiene que sumarle 5 grados más de la humedad, de la sensación técnica que usted siente el calor, hace calor pero usted es como muy bondadoso ¿por qué agregarle 5 y no 2 o 3? 5, son 5 según los expertos y la directora de la Oficina Nacional de Meteorología usted tiene que agregarle 5 ahora me gustaría consultar a Jim Suriel sobre ese asunto yo prefiero consultar a Gloria Ceballos que es la directora de la Oficina Nacional de Meteorología y que, yo no sé si usted ha visto un reportaje de que fue objeto en el periódico El Día, Gloria Ceballos donde decía que doña Gloria Ceballos se inició en el ámbito de la meteorología en el país hace ya más de 20 o 30 años y ella se aficionó a esa tarea incluso cuando Coco Quesada fue la primera mujer predictora que incursionó en la predicción de la meteorología y ahora actualmente es amante la gurusa es realmente, a mí me convence muchísimo doña Gloria porque no habla de aspaviento mira, yo creo en doña Gloria claro creo en el general Méndez y creo también en el general Carraco de la defensa oh, el general Rafael Carraco Paulino que ha hecho un excelente trabajo en la defensa civil y ha modernizado ese sistema que es el sistema de información nacional que se llama CINI que ha hecho un trabajo excepcional Elía, vamos a ver si el director en ausencia de Edwin no consigue este logo ese loguito pero, oh, sí sí, que nos consiga ese loguito y nos lo ponga en pantalla ahí, director por favor el loguito de este ese es el lazo rosado el lazo rosado por favor dice que sí dice que sí dice que sí que nos lo ponga ahí para nosotros hacerle la historia de qué se trata sí porque justamente estamos aquí para eso para ayudar a orientar a nuestra ciudadanía por supuesto hoy es Día Internacional del Cáncer bueno, ahí está no, estamos en octubre el mes dedicado a la lucha del cáncer de mama entonces hay una campaña abierta fíjate que en ese punto del periódico venía un comercialito sí y ellos para ayudar a motivar esa campaña ponen el lazo rosado del mes de la lucha contra el cáncer hay varias instituciones entre ellas hay una una oficina que tiene la primera dama que se encarga vamos a traer en el curso de estos días vamos a traer al doctor que se encarga de ese programa que el año pasado lo trajimos y él nos hablaba de la cantidad de servicio que han hecho en toda la república en beneficio de las damas que quieren tratarse para prevenir pero solamente usted habla de la primera dama que entonces era la ahora vicepresidenta de la república Margarita Cedeño de Fernández primera dama doña Candi doña Candi porque Margarita Margarita es la vicepresidenta y ha estado involucrada en esos trabajos también cuando fue cuando fue primera dama y actualmente también o sea ella también está muy identificada con estos trabajos también de orientación como usted dice de la población dominicana pero me dio como un dejo de 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 desprendimiento de indiferencia cuando te te mencioné la primera dama de la república que entonces me mencionaste Margarita no 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 doña Candi Montilla de Medina no don Freddy para mí me merece no solamente un respeto por doña Candi de Montilla de Medina porque para mí es una dama tan dulce tan especial que ha hecho que ha hecho un trabajo excepcional no solamente en el ámbito de lo que tiene que ver con la prevención del cáncer doña Candi de Montilla de Medina que es centraliana yo no sé si 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 ella trabajó muchos años en el banco central en el banco central y ella allí desde allí hacía trabajos especiales y cuando es ahora desde el año 2012 primera dama de la república ha trabajado en un proyecto que se llama CAID que es un proyecto para ayudar a las personas y en especial niños discapacitados o sea para mí doña Candi de Montilla de Medina es una excelente dama no me convenciste y te felicito no no porque sentí ese dejo lo que pasa no Freddy que yo vine hoy y le dije con pechera no porque porque te tira duro al pecho no me gusta eso la defensa que hace la primera dama yo quiero muchísimo a doña Margarita pero como una extraordinaria pero como yo no te estaba hablando de doña Margarita sino de Candi tú me entiendes no porque usted sabe que doña Margarita Cedeño de Fernández fue de las pioneras en ese trabajo precisamente del ámbito de lo que tiene que ver con la concienciación del ámbito de la lucha contra el cáncer y especialmente de mama en la mujer en el medio de octubre también se contempla que cada uno de los edificios públicos y privados pues se iluminen y se desgozado hay ahora unas luces especiales que se colocan en los edificios y se ven entonces los edificios rosados eso en señal también de identificación con la lucha contra el cáncer especialmente de la mujer que en el caso de la mujer es uterino y de mama en el caso del hombre que yo vi también hablando sobre ese tema a expertos urólogos hablaban sobre el cáncer de próstata que a propósito de eso decían estos urólogos que el cáncer de próstata afecta a uno de cada seis hombres que pasan de los 52 años en la República Dominicana repito uno de cada 52 de cada seis hombres que pasan de los 52 años y entonces también hay que crear conciencia con relación a ese tema porque nosotros mismos los hombres no nos gusta chequearnos con relación al cáncer y especialmente de próstata y decían los urólogos que si usted lo detecta a tiempo puede corregir eso fácilmente y si el cáncer es incipiente usted puede resolver ese problema y tener una vida normal Elía quiero felicitarte ¿por qué don Freddy? pues tú viniste hoy conceptuoso me gusta y di que abandonaste el periódico si porque usted me dio duro ayer y entonces usted que un lector con su estudinario de periódico garabateador y anotador entonces me tiró duro vine con eso con esa con esa como un cachet tú tú has visto que nosotros iniciamos el programa así como ligerito si totalmente ahora vamos para el mundo vámonos don Freddy vámonos para el comité político del partido de la liberación dominicana óyeme pero te decía que el comité político en su reunión de ayer tenía un único punto sí y efectivamente fue así y fue fácil porque se planteó convocar al comité central central a los fines de discutir el método de la elección de primaria para el candidato si abierta o cerrada porque la ley de partido dice que que deben ser consensuadas eso el PLD en su estatuto dice que deben ser cerradas pero la ley está por encima de los estatutos entonces ellos convocaron al comité central para definir por mayoría cómo se hace don Freddy mire que es lo que pasa la ley 3318 que es la ley de partidos ¿verdad? establece que cada uno de los partidos va a determinar el método per se o sea por sí mismo qué elecciones cómo van a ser sus reelecciones pero eso es lo que te acabo de decir entonces pero tú sabes que en el PLD hay dos corrientes sí una de Leonel que quiere con padrón cerrado como lo dicen los estatutos y una que la corriente de Anilo que dice con padrón abierto porque los estatutos no pueden estar por encima de la ley la ley va primero no que eso no es así entonces vamos al comité central cómo determina el comité central entonces sucede y viene a ser que el presidente de la junta central electoral le dice a los partidos políticos dentro de 75 días tienen que decirle a la junta cómo van a ser sus primarias porque en octubre próximo en octubre del año 2019 ya todo partido tendrá que realizar sus primarias bien pero que pasa que el PLD el partido de gobierno el partido que impulsó esa ley de partidos 33 18 con tantas controversias internas ese mismo partido a través de Monchi y Fadul interpuso un saludo a mi hermano José Ramón Monchi Fadul hermano mío de ahí que se molesta a veces conmigo porque yo digo cosas pero yo lo digo de chance y dentro de un ambiente de cosas pero desde que Monchi fue síndico de Santiago el mejor síndico que ha tenido Santiago si mejor que Abel Martínez Abel está aprendiendo de lo que hizo Monchi el mejor síndico de mi gente de qué hizo yo le sigo ¿y cuándo fue eso Don Freddy? ¿qué época fue que fue Monchi? tú estabas chiquito eso es lo que te estoy diciendo Don Freddy entonces de ahí Monchi pasó a ser diputado sí y fue presidente de la Cámara de Diputados ¿verdad? fue presidente de la Cámara de Diputados la secretaria de la Rú Mendes mi amiga ustedes vienen juntos hace mucho Don Freddy sí por eso yo digo que él se molesta conmigo pero sin razón sin razón entonces yo le mando ahora que tú lo mencionaste yo le mando un abrazo a mi hermano Monchi Fadur bueno pues Monchi Fadur fue a la Junta Central Electoral y entonces interpuso un recurso para esa resolución que esa resolución de la Junta Central Electoral se echara hacia atrás el comité político del partido de la liberación dominicana hizo precisamente en una reunión del comité político ratificó lo que Monchi Fadur había hecho y entonces interpuso apoyó la interposición de esa resolución por parte de Monchi Fadur ¿qué hizo la Junta Central Electoral entonces? le dio 30 días más a los partidos políticos y será entonces en diciembre cuando se va a se dio el plazo en diciembre para los partidos el partido de la liberación dominicana tal como usted había explicado entonces tiene que modificar sus estatutos para poder realmente establecer primarias abiertas dentro de esa organización política porque los estatutos tienen establecen que son cerradas pero ¿qué pasa? que para modificar los estatutos del partido de la liberación dominicana no solamente tiene que convocarse el comité central sino un congreso del partido así te sabes quién lo dijo Roberto Rosario que fue presidente de la Junta Central Electoral y es miembro del comité central del partido de la liberación dominicana y ratificó su permanencia en esa organización política que lo hizo también en una reunión en el comité político del partido de la liberación dominicana y dice solo un congreso modifica los estatutos del PLD y entonces el comité central fue convocado ¿verdad? para establecer estas votaciones el 27 de octubre el 27 de este mismo mes ¿y tú sabes qué va a pasar? mira que se va a aprobar con el padrón abierto como quiere la corriente de Danilo que es mayoritaria tanto en el comité político como en el comité central ¿yo se lo creo? se creó una comisión de 6 miembros que va a encargar de auditar el padrón del comité central porque tenía 630 miembros pero muchos han muerto otros han renunciado del PLD otros ya no son miembros del comité central llegó un grupo nuevo en fin entonces se va a auditar a ver cuántos realmente son y le digo un secreto don Freddy pero no se lo vaya a decirle a nadie aquí entre nosotros que el presidente Danilo Medina se ha reunido con todos los miembros del comité central del partido de la liberación dominicana no con todos no ¿y con quién no? no porque hay gente que no se reúne de ahí que no suele ser la única unión ¿en quién? por ejemplo la gente de Leonel ah sí porque Leonel tiene mucho pero es cierto entonces la versión de que Danilo Medina se está reuniendo con los miembros no no porque Danilo tiene gente que hacen ese trabajo como es el caso de la profesora Miriam Cabral que el caballo de batalla de la base o sea Danilo no no porque no tiene tiempo mira tenemos que hacer la pausa e irnos a los comerciales pero antes de irnos un saludo a dos personalidades que nos están viendo y reportan audiencia mi hermano Ángel Rondón y mi hermano Giuseppe Acosta Acosta un saludo muy especial para Giuseppe y Rondón El periodismo Alía tiene cosa agradable desagradable sorpresa sorpresa es un mundo fascinante de el que trabaja la comunicación sobre todo el diarismo si pero no todo el mundo puede apreciar el valor el alcance de una buena crónica un feature o una buena foto así es ciertamente y debo decirle algo antes de antes de de presentar esa fotografía que vamos a presentar en unos segundos y es que muchos periodistas y fotógrafos que trabajan en los medios de comunicación son empíricos una buena parte una buena parte y vienen a realizar un trabajo tan especial por ejemplo esa fotografía que ustedes vamos a ver si le puede hacer un close up a la foto nada más Edwin un acercamiento a la foto a la foto no a la portal entera un poco más es la fotografía yo la tengo aquí si tú quieres Edwin si podemos podemos hacerla aquí si precisamente es una foto ah yo la están buscando la están buscando es una foto si es solamente la fotografía porque mire que lo que pasa usted que sabe más que yo no porque sino que usted tiene muchos años en el ámbito de la comunicación en el ámbito del periodismo y usted por ejemplo conoce personalmente a Rudy González si fotógrafo y Alfredo Freire Rudy González antes antes de ser director del periódico última hora vespertino fue fotorreportero si 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 Manuel Quiroz también director de prensa de SIN era y no director del Caribe el director del Caribe fue fotorreportero ese fotorreportero esa foto esa es la foto que nosotros queremos comentar ahí fíjense que tiene un hoyo en medio de la calle que desemboca en una cloaca y y el hoyo está visualizado para que la gente no caiga en él con una silla de rueda de un inválido que ya está deteriorada esa es la mampara que ponen ahí para que se den cuenta que hay peligro exacto si si entonces el fotógrafo va a hacer la foto del hoyo que está en medio de la calle si y fíjense con lo que hay al fondo exacto un motorista que lleva su mujer y sus tres hijos en la motocicleta exactamente o sea el peligro del hoyo en medio de la calle y el peligro de de ese motorista que es un atrevido un irresponsable con la familia entera en una motocicleta la el pie de foto dice lo siguiente lo voy a compartir con todos ustedes al tomar el equipo para fotografiar hoy el hoyo en el medio de la avenida Francisco del Rosario Sánchez el fotorreportero Jorge González Jorge González se encontró con la disyuntiva de hacia donde enfocar el objetivo dado que en el visor de la cámara se plasmaba la imagen de un motoconchiza que transportaba a una mujer y sus tres hijos tres niños si el hoyo en la vía constituye un peligro llevar cinco personas en una moto es además un acto de responsabilidad no no pero vean los detalles del hoyo que tiene el aviso con una silla de rueda de un inválido la silla abandonada ya no sirve de triadar pero guindando del mango de la silla hay una funda de basura si en el hoyo inmundicias aguas cloacales cloacales plásticos todo esto la verdad que esos detalles de ese fotorreportero Jorge González por eso yo decía señores pongan la atención a Jorge González es un fotorreportero que hay que prestarle atención esa foto si yo fuera el director del periódico El Nacional mi amigo Don Bolívar Díaz la enviara al concurso de los Pulitzer si si es una fotografía de premios Pulitzer queríamos compartir con ustedes esta fotografía que para nosotros es informativa totalmente y llegar a la conciencia nacional en ese sentido Elia quiero compartir contigo y nuestro televidente que hoy la academia sueca de ciencia dio a conocer quienes fueron los ganadores del premio nobel de física 2018 ayer se dio el de medicina y hoy se dio a conocer los ganadores que son tres del premio nobel de física son un norteamericano el ingeniero Arthur Askin un francés de nombre Gerard Muró y una canadiense de nombre Donna Strickland ahí están las fotos vamos a ver si Edwin no la tiene si no yo se la tengo aquí también la foto de los tres ingenieros que ganaron el premio de física por su aporte a la física en torno a la física láser ahí están los señores Arthur Askin Gerard Muró y la canadiense Donna Strickland ganadores del premio nobel de física por su aporte en el campo de la física láser importante aporte que siempre cada año en ciencia se entregan esos premios en metálico el día un dineral así es así es pues mire Don Freddy en ese mismo sentido yo le comentaba en el día de ayer que había un problema con relación al premio nobel de literatura usted recuerda y investigando sobre ese particular vimos que es lo que pasa lo que pasa es que el premio nobel de literatura no se va a entregar este año usted sabe de eso no se va a entregar este año el premio nobel de literatura porque hay un escándalo sexual con relación al premio nobel de literatura resulta que ayer mismo ayer mismo fue condenado el premio nobel de literatura del año pasado se trata precisamente de Jean-Claude Arnold artista francés vinculada a la academia a través del club literario de esposo de una de sus miembros Catarina Fostenson este fue condenado justamente ayer a dos años de cárcel por un tribunal de Estocolmo por acusación sexual vámonos a la pausa comercial brevemente el día decirle a nuestro televidente que las autoridades de Indonesia están pidiendo urgente ayuda internacional humanitaria para los damnificados del huracán y el tsunami que azotó su territorio el fin de semana ya suman 1235 los muertos inicialmente recuerden que eran 300 luego 600 luego 800 cada vez que se remueve un edificio colapsado los muertos siguen apareciendo ellos necesitan agua potable alimentos medicina habituallamiento como ropa ropa de cama cama colchones mosquiteros y debemos decirle don Freddy que una lamentablísima noticia fue y ocurrió en el día de hoy en Indonesia cuando levantaron los escombros de un centro precisamente donde habían alrededor de 34 niños que lamentablemente estaban dentro de los escombros y ahí estaban los cadáveres de los niños eso es lo que más duele cuando pasa ese tipo de cosas un terremoto y un tsunami de esa naturaleza uno prefiere y no es que uno prefiera nada es que a uno le duelen más la situación de los infantes cuando los infantes son los más indefensos los que pueden morir con mucho mayor facilidad así es bueno pues esas son de la noticia que están en desarrollo ese evento ocurrió el fin de semana y fíjense que los trabajos de búsqueda y de recate no se han detenido Estados Unidos ha enviado ya su ayuda y otros países cercanos también han mandado ayuda humanitaria a Indonesia que la necesitan en Brasil la la campaña termina el próximo viernes la campaña electoral las elecciones son el domingo sigue puntero el ultraderechista ya es bolsanoro pero hay datos que revelan las últimas encuestas él parece que gana cómodo la primera vuelta pero en la segunda vuelta va forzada porque el partido de los trabajadores ya tiene amarrada una alianza amplia que podría ganar en segunda vuelta eso es en Brasil pero en Brasil ya yo no confío en nada en nada ni en nadie porque uno no sabe que puede pasar en ese país en términos políticos dadas las circunstancias y los hechos que han sucedido en los últimos años aquí en el país a las 4 en punto a la hora que nosotros iniciamos nuestro espacio 360 grados se inició la reunión del consejo nacional de la magistratura en el palacio nacional encabezado por el presidente de la república Danilo Medina es una una primera reunión explota exploratoria tratando de hacer los reglamentos y el protocolo para el trabajo de la selección de los jueces de la sarta corte se inició hoy no se sabe cuando va a terminar así es ciertamente lo que sí podemos decir que se van a elegir primeramente los miembros del tribunal constitucional ya hay personas que van a solicitar precisamente hay un grupo de abogados que fueron expuestos por parte de la defensora del pueblo Soyla Martínez y entre los miembros y Consuelo de Pravel también tú sabes quién está propuesto ahí en esa alta corte en el tribunal constitucional especialmente Juan Miguel Castillo Pantaleón interesante se nos terminó el tiempo el día agradezco tu colaboración siempre atento dame un saludo a Humberto Salazar Humberto Salazar nuestro embajador en Corea del sur Humberto Salazar